Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día vamos a seguir en la serie de los nudos Este es el video número 4 En el primero, voy a dejar links acá abajo en los videos anteriores En el primero quiero recordarles que vimos como amarrar el backing a un carrete En el segundo vimos como amarrar el backing a la línea En el tercero vimos como amarrar el líder a la línea Y ahora vamos a ver como juntar típet con típet o típet con líder En esta parte la cosa ya se torna más interesante porque estos nudos Además del que vamos a ver en el próximo capítulo para atar la mosca Estos nudos se usan bastante seguido en el río A diferencia de los anteriores en que se hacen una o dos veces por temporada Especialmente si cambiamos línea o cambiamos carrete Pero en el río estamos siempre o constantemente ajustando nuestro típet Alargando nuestro líder, etc. Por lo tanto aquí si es bueno que tomen el consejo de los videos anteriores Y con una línea de nylon comprada en cualquier tienda de deportes Hagan y practiquen los nudos En todos los nudos que vamos a ver desde este capítulo en adelante Es importante conocer varias cosas Uno, la cantidad de vueltas que se dan a cada nudo Dos, la lubricación que es esencial para que el nudo uno se asiente bien Dos, no se caliente y se echa a perder Y obviamente aquí hay dos tipos de nudos que pueden practicar Hay uno que requiere mayor destreza que el otro Vamos a subir que las líneas de paracaidista que tengo aquí Son un líder y un típet o dos típet de distinta numeración El primer nudo que vamos a ver es el más complicado El nudo que vamos a hacer ahora se llama blood knot o nudo de sangre Y entiendo que en español mucha gente le llama el nudo del barrilito Y lo que hay que hacer es ambas partes, ya sean dos típet o un líder y un típet Confrontarlas en una X y afirmar esa X con pulgar e índice Y uno de los extremos de uno de los típet o un líder Darle cinco vueltas alrededor del otro Yo aquí voy a hacer dos solamente para demostración Y sin soltar el lugar por donde ingreso Que fue donde armé la X, el extremo de uno de los típet Dar cinco vueltas con la otra punta E introducir la punta que falta por donde ingresé la primera punta Así Después se humedece el nudo y se tira ambos extremos Finalmente el nudo queda así Este nudo es ideal para juntar dos pedazos de típet Líder con típet, armar nuestros propios líderes con distintos tamaños de típet o nylon Y es un buen nudo para trabajar con distintos anchos de típet y líder Recuerden que en uno de los videos, también voy a poner el link abajo, hablé sobre las X de un típet Y cuando esa diferencia es a lo más de a dos O sea, por ejemplo, si el café es 2X, el verde puede ser 4X Este nudo es bueno para ello Lo que sí es importante que tengan en consideración, además de las X Es que tan rígido o suave son los típet o líder que unamos Por ejemplo, si unimos monofilamento con fluorocarbono Esto puede producir que el nudo no quede muy bien Sin embargo, de todos los nudos que aplico para unir típet con líder El blood knot o nudo de sangre es el que mejor resultado me ha dado para juntar monofilamento con fluorocarbono Vamos al segundo nudo para unir típet y líder El segundo nudo para unir típet con típet o típet con líder Se llama surgeon knot o nudo del cirujano Y existen dos variantes, con dos vueltas o con tres vueltas El con tres vueltas también es conocido como triple surgeon knot O triple nudo del cirujano Y nudos del cirujano son con dos vueltas Lo que se hace es darse un espacio entre ambas puntas del líder Colocarlas paralelas Aquí es importante que se mantengan paralelas todo el tiempo Y dar un nudo simple entre ellas Un nudo simple para pasar el extremo Los dos extremos Y queda cierto un nudo simple así Esto se hace dos veces Así es como se hace el nudo cirujano surgeon knot Después de dos veces Idealmente tienen que recordar que esto tiene que quedar lo más paralelo posible Se humedece y se tira Y así es como debe quedar el surgeon knot Con tres vueltas es muy similar No lo voy a hacer Pero se puede hacer con dos o tres vueltas Yo he encontrado que con dos vueltas es suficiente Y mucha gente que está partiendo en la pesca con mosca Encuentra que el surgeon knot es un nudo mucho más fácil que hacer Que el nudo, que el blood knot o nudo de sangre ¿Por qué? Porque para el nudo de sangre hay que tener cierta destreza Son cinco vueltas para acá Después cinco vueltas para el otro lado Nos falta que cuando lo estoy haciendo se sale una punta Y si es que no lo practican bien en casa Es muy probable que en el río se frustren Y es más fácil enseñar Surgeon knot Que es más sencillo porque es un nudo común y corriente Hecho dos veces Y después se tira Recuerden siempre No está donde más volver a repetirlo Aplicar lubricación ya sea con saliva O con el protector labial que estén usando en el momento Para que el nudo se asiente bien Y se deslice bien Les recuerdo que un nudo bien hecho Es mucho mejor que un nudo más resistente mal hecho Espero que este video les haya gustado El próximo video y último O sea, penúltimo, perdón Va a ser sobre cómo hacer nudos para juntar el típet con la mosca Espero que este video les haya gustado Si les gustó denle like Compártanlo con sus amigos Y será hasta una próxima virtualidad